Así fue como convencieron a los fiscales de que autorizaran las chuzadas del caso Laura Sarabia. Uno de los funcionarios del ente acusador informó los que efectivas de la policía judicial le dijeron que era un caso de asignación especial. En medio de las investigaciones contra Laura Sarabia por el uso ilegal del polígrafo de la casa de Nariño y las chuzadas de sus dos empleadas domésticas en la búsqueda de los responsables del robo de cerca de 4.000 dólares en efectivo, hablaron los fiscales que autorizaron las acciones líricitas de inteligencia. La actual directora del Departamento de Prosperidad Social de EPS, en conjunto con integrantes de la EGIN, solicitó abrir una investigación contra Marelvis Mesa y Fabiola Perea, niñera y ayudante del aseo de Sarabia, respectivamente. A ambas mujeres les abrieron expedientes indicándolas de ser integrantes del plan del golpe y que por lo tanto comprometían la seguridad nacional. A Mesa la señalaron de ser, alias la cocinera, ficha cercana al cabecilla del plan, alias Xiopas, mientras que a Perea se les indicó de ser la madrina encargada de realizar giros de dinero, comprar suministros y llevar memorias con información con órdenes impartidas por el comandante Omar, segundo cabecillo del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo del clan. Con esa información crearon expedientes contra las dos mujeres y le pidieron a la fiscal Maribel Morales, quien asumió la investigación del robo del maletín con dinero y supuestamente varios documentos que comprometían la seguridad nacional. La misma información llegó a manos del fiscal Óscar Gutiérrez, quien autorizó la interceptación de la línea telefónica de tres personas, entre esas Marelvis Mesa y Fabiola Perea. En diálogo con Noticias Caracol, Morales reveló que los oficiales de la EGIN le pidieron que le diera celeridad al caso, pues que la víctima de robo era una persona que trabajaba en la presidencia y su cargo era de gran importancia para el jefe de estado. Me dijeron que era un caso de asignación especial, que al parecer la víctima era una persona que trabajaba o tenía relevancia en la presidencia, pero para mí no era de trascendencia o impacto porque en este despacho se manejaban todos los hurtos de residencia de Bogotá y a muchas personas con figuras públicas les había hurtado, sostuvo la fiscal. De acuerdo con Marvel Morales, el investigador de la policía Alfonso Quinchanegua le entregó los informes para justificar las interceptaciones ilegales de los números de Marelvis Mesa, Fabiola Perea y una tercera persona que sería la mejor amiga de la niñera de Sarabia. El informe y la solicitud fueron presentados a la fiscal cuatro días después de la desaparición del dinero de la casa de la recién nombrada directora del DPS. Quien me llega al informe es mi policía judicial. Recibo el informe investigador del campo y le solicito que me acredite la fuente no formal. Acudió a mi despacho el capitán Mujica, junto con el investigador y realmente no me acuerdo quién más acudió en este momento a mi despacho. Pero el capitán Mujica me presentó quiénes iban a ser los investigadores que iban a conocer el caso. Entiendo que el capitán Mujica es como el líder de la Sijín de Hurtos de Residencias en Bogotá, agregó Marvel Morales justificando los motivos por los que autorizó las chuzadas. En paralelo al fiscal del Chocó, Óscar Gutiérrez le dijo a medio citado con el informe y perfilamiento en mano. Los investigadores de la policía también le solicitaron autorizar las chuzadas contra la cocinera y la marina. De acuerdo con Gutiérrez, él confiaba en los investigadores que hicieron la solicitud, pues llevaba tiempo trabajando con ellos y nunca se presentó alguna irregularidad. Ellos se comunican conmigo. Me solicitaron interceptar la línea. Yo verifiqué la fuente, vi la perfilación de los dos integrantes y ordené la interceptación, porque con ellos se venía trabajando ya hacía un año. Nunca habíamos tenido ningún inconveniente. Teniendo en cuenta que ellos ponen de presente unos informes bajo la gravedad del juramento, indicaron que tenían una fuente que les había aportado esa información, declaró el fiscal del Chocó. Por ese caso, los patrulleros de la Sijín, John Morales y Diana Alejandra Cañizales y el capitán Carlos Andrés Correa fueron capturados a finales de agosto.